Vamos a conocer ahora a Javiera Mena, que es una de nuestras firmes candidatas a representar a España en el Festival de Eurovisión en 2022. Nos va a interpretar su tema Culpa. Ella es icono del electropop, cantante y compositora chilena residente en España, nominada a un Grammy latino. Tiene seis discos en el mercado y ha colaborado con Julieta Venegas, Miss Cafeína, La Casa Azul o El Guincho, entre otros. Nos atiende desde México, así que darle las gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo estás llevando, digamos, viviendo este camino hacia el Benidorm Fest? Bueno, muy contenta, la verdad. Cuando recibimos la noticia no nos lo esperábamos. Esas son las mejores cosas, por lo menos la espera. Y llega algo así como eso, de reencontrar este festival también, que sé que hace mucho no se realizaba. Así que eso, estoy contenta. Felicidad pura surgió al recibir esta noticia. ¿En qué medida es un proyecto ilusionante el hecho de poder subirse a ese escenario y tener la posibilidad de participar y de representar a España en un certamen internacional tan importante? Bueno, hay varios ingredientes que hacen esta medida. Yo creo que uno de ellos es como latina, también como chilena, que haya sido contemplada dentro de este grupo. Y claro, existe la posibilidad de representar a España también como latinoamericana. Es algo muy bonito, me parece muy simbólico. Y también, bueno, toda la parte estética, visual, que a mí siempre me ha apasionado un montón, llevarla a cabo en el Benidorm, que es bastante lujo. Y también la posibilidad de estar en Eurovisión. Es algo como súper, es motivador y esa motivación se vive como eso, mucho entusiasmo. ¿Eres seguidora del Festival de Eurovisión? Porque hay un concepto que es el Eurofans, los que siguen el festival, o directamente si simplemente eres una telespectadora viendo este concurso. Con el tiempo lo he ido conociendo, viviendo en España, porque en Latinoamérica nos llega, pero le llega a la gente como más especializada. Como los Eurofans, que hay mucho en México, muchísimas horas en México, me he dado cuenta. Al decirlo en mis conciertos, que estoy nominada, los mexicanos se nota que conocen y que hay Eurofans aquí. Y bueno, y en Chile se conoce un poco menos, pero igual. Pero al vivir en Madrid, al vivir en España, sí me he empapado. Todavía no soy Eurofans, pero yo creo que ya con esto ya soy Eurofans. Vamos, seguro. Como compositora, como artista, como intérprete, como autora, ¿has soñado alguna vez con subirte en un escenario tan poderoso como el de Eurovisión? Sí, porque tengo algunos amigos que son muy fans y en algún momento lo había pensado, pero no sé si era como algo como ahora tan tangible, como que el sueño está ahí. Y la verdad, deseo, me encantaría participar de Eurovisión, la verdad. De repente como que nos vienen unos, vamos a la Eurofans, así como con mi equipo, así muy gracioso. Pero sí, ahora lo estoy soñando, no estoy anhelando. No lo puedo negar. Bueno, ahora se puede cumplir ese sueño con una melodía, con una canción, con Culpa. ¿Qué tiene Culpa? ¿Cómo es esa canción? Bueno, una canción muy especial para mí porque la compuse yo sola. También toda la base, la parte electrónica nace de mí, nace de mis programaciones. Entonces es muy íntima esta canción. Yo a veces tengo canciones que son más colaborativas, que trabajo más con otros compositores o metiéndose más desde el comienzo. Y esta canción es muy íntima, es mi canción. Entonces en ese sentido es muy bonito. Y eso, y habla de una purgación sobre la culpa que lo sentimos tanto en Latinoamérica. Creo que en España quizás se han liberado un poco antes que en Latinoamérica, yo lo siento así. Son un poco más hedonistas y disfrutan más sin culpa. Entonces, nada, yo quise hablar de sentimiento de culpa desde un lado pop también, desde un lado sencillo que pueda llegar a toda la gente. Y con un lenguaje también como sencillo, esa es la palabra. Y bueno, la canción es súper electrónica, es súper bailable. ¿Por qué crees que una composición como esta tiene que representar a España? ¿Cómo cautivaría esa canción a la audiencia? Yo creo que representa a España totalmente por la historia de España también, por todo lo que se ha vivido y lo que se nos ha traspasado a Latinoamérica también, que tiene mucho que ver con el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, creo que por ahí puede venir como una representación total a España y a Latinoamérica también. Y puede ser muy bonito también porque la canción habla de eso, de liberarse de la culpa. Hay una parte muy importante en Eurovisión que no sé si la conoces, que son las puestas en escena, ¿no? Eso que envuelve la canción. ¿Tú cómo te estás preparando para ese momento? ¿Estás pensando en una performance concreta o qué se te pasa por la cabeza? Bueno, obviamente pienso en Pecho Boys, que es de mi banda favorita. Pienso también en algo como conectado con la energía como del fuego. Ahora vamos a tener una conversación con el equipo de Benidón, que es espectacular y queremos debatirlo. Pero yo creo que tiene que ver mucho con el fuego esta canción, con unos, me imagino, rojos, incluso algunos cuernos por ahí, no sé, como que se ve a la mente. Y eso, quiero que haya danza, sintetizadores, esas cosas y también rayos, rayos que exploten. Pero también mantener siempre una cosa como dentro de lo particular, quiero que haya como cierta intimidad. Tú sabes que los sueños se pueden hacer realidad. Y cuando un sueño se hace realidad hay que celebrar. ¿Cómo celebrarías, por ejemplo, el ganar en el Benidorm Fest? ¿Y cómo celebrarías si de repente escuchas España, ganador del Festival de Eurovisión, y tienes que recoger el micrófono de cristal? ¿Cómo harías esas celebraciones? Uff, bueno, me iría de vacaciones, de todas maneras. Pero parece que no se puede porque hace mucho que no voy de vacaciones, entonces se celebraría, aunque sea tres días, y obviamente con un buen vino español, porque voy a representar a España. No sé, con un rioja así, o con un verdejo, no sé. Como algo sencillo, igual. Yo sé de celebraciones, cosas como muy ricas y sencillitas, eso me ha gustado. Los vino chilenos también son buenos. ¿O chileno y uno español? Puede ser, sí. 50-50. Bueno, tienes muchísimos seguidores, porque además eso se nota y se siente en las redes sociales. Entonces, nos gustaría que les enviaras un mensaje desde aquí a todas aquellas personas que te siguen y que confían en culpa para representar a España. Les damos dos invitaciones. Una, a sentir su apoyo, que ya lo estoy sintiendo a través de redes sociales. Todo el Eurofans, me estoy conectando, estoy leyendo sus comentarios, son los más lindos, es gente melómana como yo, entonces me siento como muy conectada porque yo también soy melómana, soy una nerd de buscar mucha música, entonces siento que tenemos muchas cosas en común con los Eurofans. Así que eso, le invito a que nos entreguen su energía y que nos apoyen y también a que se purguen, se liberen de la culpa, que es algo que invita mi canción también. Y creo que ambas cosas se pueden combinar a la vez. Bueno, Javiera, pues no sé si sabes que nosotros tenemos ya un lema, que es el Festival que quieres, ¿no? Que lo decimos muchas veces. Voy a pedirte que lo digas. ¿Dónde vamos a ver todo esto? ¿En el Benidorm Fest? ¿Dónde? ¿En? En el Festival que quieres, pues. Eso es, bravo. Tú, la luz del mar Tú, la luz del fiel Mejor se vuelve